Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas me quise bajar Pero al ver que ningún alcanzado me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que va a dar mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la veo a dejar Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas me quise bajar